Vienes en mis sueños cada día El olor se cambia por la alegría Siento el sabor salado de tus labios Vida mía, ten deseo como antes Andes Como antes Andes Como antes Andes Bailamos en la playa tan dorada Poco a poco vuelvo a estar enamorada En el alma tengo la canción que cantas Vida mía, ten deseo como antes Como antes Como antes Como antes Andes 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 Y 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 Gracias por ver el video.